Quiero que veas esta ardilla, nada raro, ¿verdad? Pues si hacemos suma a esta esquina, ves que tiene un código QR casi invisible. Ahora, digamos que lo escaneas y te lleva a este código en base 64, que cuando lo decodificas te lleva a este perfil de Reddit donde hay una publicación con un código que esta vez está en código binario, que cuando lo decodificas te manda un link para que te suscribas a mi canal. Y quizá pienses que todo lo que hicimos fue para nada, pero ¿y si te dijera que hay una comunidad de cientos de miles de personas que se dedican a hacer esto mismo que te acabo de decir, solo que es 100 veces más complicado? Yo soy Alt y te doy la bienvenida al extraño mundo de los juegos de realidad alterna, o RGs para abreviar, y el por qué es mi parte favorita de todo internet. Para cuando acabe este video vas a ser tan inteligente que vas a poder resolver si cada 3-3-0-1 con los ojos cerrados mientras resuelves integrales con números complejos. Pero empecemos desde el principio. Creo que el mejor ejemplo de una RG que te puedo dar es Petscop. Esta es mi cosa favorita de todo internet y no estoy exagerando. Para empezar, este juego no existe. Se supone que salió para la PlayStation 1, pero no lo podrás encontrar en ningún lado porque en realidad nunca salió. Es un juego fantasma al cual solo una persona en todo el mundo tiene acceso, llamada Paul. Y nuestro buen Paul nos va documentando el juego a través de su canal llamado Petscop. Y puede que no suene tan emocionante al principio, pero esta trama que te acabo de contar cautivó a casi 23 millones de personas. Y no solo eso, acumuló 406 mil suscriptores y una comunidad de 6 mil personas que activamente sigue tratando de resolver las pistas de un canal que solo lleva 25 videos. El último video que este canal subió fue hace 5 años y no sé si te conté que hay un pequeño y ligero detalle que hay un documento que mide 129 páginas explicando solo lo básico. Oh, pero perdón, siempre me emociono hablando de eso. Si eso no fue suficiente para ti, te presento This House Has People In It, un cortometraje de 12 minutos hecho por Alutsuim hace 8 años. Esto también es una RG, y solo con decirte que hay videos con 340 mil vistas de más de 2 horas analizando todo este misterio, te puedes hacer una idea. Y a ver, te voy a ser sincero, No creas que para resolver una RG necesitas ser un genio súper dotado, prodigio, con 4 doctorados. Realmente cualquiera puede resolver una RG con suficiente dedicación y tiempo. No todos los que resuelven una RG necesitan tener 700 de IQ como yo. O sea, mira esto. Este canal hizo un stream mientras resolvían una RG en vivo y no era más que un grupo de amigos que estaban aburridos un sábado por la tarde. Y si ellos pueden, tú también. Los ARGs son grandiosos, pero no cualquier cosa puede ser una RG. Tiene que tener una historia clara y lineal, no puedes ser demasiado confuso. Y por amor a Dios, no dures 17 años para terminarlo, porque inevitablemente la gente va a perder el interés. Y hablando de interés, ojalá te interese suscribirte a este canal, porque si no, voy a llorar. En fin, como decía. Como pasa con absolutamente todo últimamente, en estas cosas hay tops globales. Gente que literalmente suda resolviendo ARGs y que se hace speedruns. Pero así como hay buenos detectives, hay misterios difíciles. Este es, a mi parecer, el ARG más difícil de todos. Se llama cicada 3301 y es literalmente el demonio en persona. Todo comenzó el 4 de enero de 2012, cuando un mensaje críptico apareció en 4chan. Este mensaje decía, Hola, estamos buscando a individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará en el camino para encontrarnos. Buena suerte. Firmado 3301. Solo comenzar a tratar de describirte lo difícil que es este ARG es algo imposible. Esta cosa estaba literalmente hecha para que solo los genios más desquiciados lo resolvieran. Se lanzaron 3 acertijos de estos y solo 2 han sido resueltos. Hay un tercero que sigue por ahí sin saberse la respuesta y esto fue lanzado en 2014. El tercer acertijo lleva 10 años sin resolverse y honestamente dudo que alguien lo vaya a hacer, pero quiero hablar de esto en otro video. Sigamos. Toma como ejemplo este video que hice hace algunos días sobre un misterioso canal de Minecraft que subía videos raros con pistas y códigos encriptados. Aquí no hago más que pasarme más de 15 minutos teorizando sobre videos en 480p, en los cuales la mitad del tiempo no pasaba nada. Pero no lo hice porque esperaba encontrar una gran recompensa al final. Lo hice porque me divirtió desencriptar códigos, subirle el brillo a la pantalla y llevarme mis sustos de vez en cuando. Y hay otro ARG que me encanta llamado The Sun Has Vanished. Este ARG comenzó en Twitter, que ahora se llama X, pero yo le voy a seguir diciendo Twitter porque prefiero morirme antes que llamarle X y likes y tú también. Esta cuenta publicaba actualizaciones sobre un mundo donde el sol había desaparecido. Las publicaciones incluían videos y fotos que mostraban un mundo en caos, extrañas criaturas y eventos inexplicables. Tú sabes, de lo normal. La narrativa se desarrollaba en tiempo real y los seguidores podían interactuar con el creador, haciendo preguntas y sugiriendo teorías. Este nivel de interactividad es lo que hace a los ARGs tan únicos y emocionantes, ¿sabes? Me encanta. Tomemos como ejemplo a This House Has People In It. Este ARG se desarrolla única y exclusivamente a través de audios, videos de cámaras de seguridad y fotos. Es como si estuvieses conduciendo tu propia investigación y siguiendo pistas, jugando a que eres un agente del FBI, ¿sabes? Es como si se sintiera que no deberías estar investigando, pero de todas formas lo estás haciendo. Es divertido. Porque, seamos sinceros, la vida últimamente es bastante aburrida. O sea, rapero se pelea con otro rapero, la bolsa vuelve a caer, le subieron otro 10% a la renta, los odio. Y a ver, quiero que volvamos por un momento al ARG del que hablamos más atrás, llamado Petscop, porque creo que no te hablé lo suficiente de cuán perfecto es. Esta webserie tiene todos los requisitos para ser un buen ARG. Tiene una narrativa intrincada y llena de misterios y detalles, una atmósfera única, una profundidad temática y aborda temas oscuros y profundos, una comunidad activa y dedicada, que luego de 4 años del último video, aún están rompiéndose la espalda tratando de resolverlo. Y en general, todo se siente divertido e interesante en todo momento. Y eso es lo que todos los ARGs deberían tratar de lograr. O sea, no necesitas ponerme 700 espectrogramas y jeroglíficos para poder sentirme intrigado. Simplemente contarme una buena historia, estoy feliz. Oye, al que cuente cuántas veces he dicho ARG en este video y lo comente, te juro que le doy corazón. Ahora, uno de los ARGs más famosos, sin duda, tiene que ser el ARG de Gravity Falls. Sí, esta cosa tiene un ARG. Todo comenzó con el final de la serie, donde se mostró brevemente una estatua de Bill Cypher. ¿Sabes? Ese dorito con un ojo, el cual todo el fandom suele simpear. Los fans rápidamente comenzaron a especular. Y el 20 de julio de 2016, Alex Hirsch, el creador de la serie, lanzó oficialmente el Cypher Hunt. Y el Cypher Hunt fue inmenso. Habían pistas repartidas por todo el mundo, desde Rusia hasta Oregon. Y los fans de todos los sitios podían participar. Excepto Perú York. Creo que ahí no había ninguna pista. Y quiero que te acuerdes de que estamos hablando de una serie hecha para niños. O sea, no creo que ningún niño lo iban a permitir salir al bosque solo porque solo quería buscar una pista de una serie animada. Y quiero reiterar lo fuerte que fue este ARG para el marketing de la serie. O sea, había gente que estaba resolviendo este misterio. No porque le gustara la serie animada, sino porque simplemente lo entretenía a resolver el misterio. O sea, fue un plan que le salió tan bien. Yo solo me alegro de que no hayan usado una ARG para hacerle marketing a algo como Morbius o algo, ¿sabes? Lo divertido de los ARGs no es la recompensa, que suele ser un video de un gato tocando el piano o una imagen felicitándote. Sino es el proceso y las incontables noches que pasas sin dormir. Todas esas incontables noches sin poder dormir tratando de descifrar un acertijo que te dejó cuadrado. Es poder conocer gente igual de dedicada que tuvo a resolver un misterio por diversión. Y antes de que lo digas, sí, no tengo amigos. Y una de las características más emocionantes de los ARGs es cómo difumina la línea entre la ficción y la realidad. O sea, a diferencia de algo como los juegos tradicionales, los ARGs utilizan el mundo real como su plataforma. Esto significa que las pistas pueden estar en un sitio web, o en un número de teléfono, en un correo electrónico, o hasta en una ubicación física. Imagina que vas por la calle y te quieren asaltar y tú como... Solo quería resolver un ARG, por favor. Entonces, en resumen, los ARGs son una forma increíble de contar historias que combinan elementos de misterio, terror y aventura. No solo te mantienen al borde del asiento, sino que te invitan a que activamente estés resolviendo algún código o armando rompecabezas. Es genial. Yo personalmente quiero cubrir más ARGs en este canal y hacer más videos al respecto. Porque es un tema que a mí sinceramente me encanta. Y si tú quieres verlo también, házmelo saber. Si esto tiene suficientes likes, haré una clase sobre los media. Ok, bye. ¡Gracias!